Mirando la gente pasar Solo me puse a pensar Que muchos viven distraídos Gozando de las cosas de este mundo Lo que no se han puesto a pensar Es que mi Jesús Muy pronto volverás Él volverá Y se llevará A su iglesia prometida A vivir con Él Él volverá Mas yo no sé cuándo Solo sé que estoy listo Y lo estoy esperando Mateo 24.30 dice Y entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre Viniendo sobre las nubes del cielo Con poder y gran gloria Amigo Amigo Tú que me escuchas Déjame decirte hoy Que mi Jesús te ama Ven hacia sus brazos de amor Lo que no se han puesto a pensar Es que mi Jesús Es que mi Jesús Muy pronto volverás Él volverá Él volverá Y se llevará Y se llevará Y se llevará Y se llevará Y lo estoy esperando Yo Mateo Yo Mateo Arbeits show Tú que me ha Y se llevará En